Vamos a platicar de esa frase de San Luis Buenique, hermano de Rosa, dice que el señor se va a pasar la remedia y San, que porque él quiere descargar, pues andaba como tú, así que tiene un año que no hace nada. ¡Hijo de la chera! ¿Como quién? ¿Tú, mi compadre? Entonces, mira, entonces sí, yo conchabala, padre, yo conchabala y este, y pues para mí, pues, y a veces soy vergonzoso, y luego pongo esa chiquería que tengo, y la chingada, tú, 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 no da vergüenza, tú es sinvergüenza, ábrale pues. Y a elegir remedios, este, ya tengo días, pues, ya empecé a ventar los perros, ¿no? Díjate que ya tengo días que te miro y, como dijo el cabrón aquel, mi palpito, ¿ah? Mi corazón, y este, y yo quería, pues, que si se pudiera, pues, que nos levantamos una agüita, y si se puede, pues, no te quesiera empezar a cantar y nos vamos. Digo, no, pues, órale. ¿De veras? Sí. Padre, ya sí, tú le dije, ya la vamos a hacer, dale, pues, está, permítanme. Es que es un calorón, vale, ahorita, yo casi no tomo, pero ahorita sí se me toca. Acuérdense que el pájaro está mirando al cielo. Entonces dice, oh, qué empezó el padre, hasta se puso el gorrido del lado y la chingada. Pues, acuérdense, pues, ya ves que siempre cerraban a las una y media, a las una cuarenta y cinco, a lo más. A las dos, a las dos tenía que estar cerrado ya. Ya está cerrado, sí. ¿En dónde? En California. California. ¿Cómo se llamaba? Es para lo alto. Es para lo alto la cantina Las Marías. Las Marías. Y los picheles. Es que esa cambiaba de cantina cuando cambiase el fondo. Nosotros levantamos de Las Marías. Entonces el padre, pues, yo le doy writing, pero, pues, tú sabes que es para mí. Es para ti padre. Ah, pero, él traía un busto amarillo. Era un calandrio. Entonces, este, ¿qué nos vamos? No, sí, vamos, vamos. Pero, como te digo, por el camino, empezó hasta a sacar cartas hacia abajo y Pancho empezó a enojarse. Dije, bueno, pues, para el padre, ¿verdad? Se lo voy a dejar bien. Sí, sí, nomás es que llegue el padre y no le ponga ningún detalle. Ya llegamos, pues, al hotel y la chingada y, pues, llevamos un dosis. Ya nos hemos tomado dos cada uno y el padre se le estaba acabando el agua y no miraba nada. Se le daba noche. Dijo, padre, este, ya, pues, ya. Y me hacía señas y una herida que se va al baño, a la remedio, le dije al padre. Este, ella necesita, a ver, ahora comienza. Déjate la, te la pongo aquí, y ya te la suelto. Madre, pues. Pero no te doy ropa. Eso fue, no fue el dueño. No te las tiraron. Entonces, este, perdón, fue el dueño. Dice que estaba en la sala ahí sentado, mira, en televisión. Dándale, pues, padre, ¿cómo te va a tardar, güey? Ya le dije, no, no, no me tardaré. No le puedes. Y ya me metí en el cuarto y quedó en la sala. Y le apagaba, le bajaba la televisióncilla. Y, pues, yo ya no sé qué estaría haciendo. Total que yo ni sentía el tiempo. Y ya se le hacían eternos. Tres de la mañana y. Eh. Eh, güey, pues ya salte. Espérate, padre. Ya, ya, ya. Espérate. Y yo en pura trusa. No, pues, no me siento. Pues, eso te metes tú. No, chinga, tu madre. Si ya, 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 ya. No, no voy a sacar nada. De por sí. No, 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 no. Ni le vas a sacar tú porque si llevo yo, no voy a sacar nada. Dice, no, pues, padre, ya te la suelto. Cuéntate, te la suelto, órale, güey. Tres y media de la mañana. Cero resucruidos que se aventaban, ¿eh? ¿Ves cuando se aventaban resucruidos para dejar todo? Mira, cabrón. Sí. No te sales en cinco minutos. Pues, voy a largar. Pero, tú sabes que en esos ratos que tú estás ahí. Te vale madre. Que se acabe el mundo, ¿eh? Pasaron los cinco y los diez y yo jamás oí que se fuera. Pues, ya el vato se aventó bien desahogado y ya me traje hasta la cabeza en el hombro. El pantalón también. ¡Padre! ¿Cuál padre? Nada. Ya, este güey está en el carro, en el parqueadero, ¿eh? Algo yo para afuera y nada de calante. No me eché. Y dije yo. Y... ¿Y cuál teléfono, cuál nada? ¿Cómo ves? Sin caminar. Y la señora que tenía que irse a trabajar a las cinco de la mañana, ¿eh? Y yo con las llaves, acá del carro, pero el carro estaba en la casa. ¿Cómo me? Hijo de... Pues, hijo de su chingada, madre de Dios. Qué culo, ¿eh? Pero el culo era yo, pues, ¿eh? A la mejor, ¿eh? Sí, le ganaste servicio. A la mejor. ¿Eh? Él puso la cerveza, pagó el hotel, fue el que me ilusió que se la consiguiera. Y él, pues, ya andaba en brama y se vino mal y nos largó allá los dos. ¿Cómo crees? Y tenía que llevar a las cinco de la mañana a llevar a las señoras a trabajar. Eh, problemada me di. O sea, arranque un 7-Eleven. Y que me acuerdo del número de teléfono. En el tiempo que yo tenía, pues, memoria. Yo me voy a aprender 15, 20 el número de teléfono, güey. No había pedo. ¿A quién le llamo? Que sea de confianza. No, pues, le voy a llamar a este pendejo, dije yo. ¿A dónde le voy a llamar? Pues, a tu casa. Ahí voy a ir con ustedes. Y que le llamo. Bueno, este... No creo... ¿Quién me contestó? Le dije, oye, de puera casera, no está por ahí el juinique. Digo, sí, ahí está, ahí está el carro. ¿Por qué no le llamo, por favor, que venga por mí? ¿A dónde? Él sabe, Antonio. Espérame. Y ya fueron y le tocaron. No. ¿Tú crees que se iba a levantar? ¿Cuándo se iba a levantar el hijo? No, hombre, amigo. No sé qué le levantar. Y dice que no va. ¿Ahora qué le llamo? Le voy a llamar a la señora que fuera por mí. ¡Puera, su puta madre! La de buenas, que no hay tiempo, mi compadre Crispin. Ahorita no, nunca caguate por mí. No hay tiempo, mi compadre Crispin me... Hasta el bote me lo llevé, fíjate. Fue una camisola. Le hablo. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? Ya, no, hombre, güey. Arriba las cuatro, iban a ser por las cinco. Miráte que pasó un problema. ¿Qué pasó? El juinique me trajo a tomar para acá. Y este no me largó. Mira. ¿Cómo ves? Casi por nada te largó. Y dónde está, compadre? Acá estoy un pincho te lío mala muerte. No voy a traer mi comadre, ¿eh? Venga por mí, por favor, ¿no? Sí, sí, ¿cómo no, compadre? Ahorita voy. No, hombre, compadre, con una gallina de las culacas. Un chinga, hijo, es volada, ¿vale? No, hombre, tiene una fe. Llega y... ¡Vamos, compadre! ¡Abró! Espérate, estamos en las medias, pues, remedios. Ay, desgraciado. Está casado, pues. No, pero no saben de cuál remedio. No saben cuá. Y luego, yo estoy hablando de un remedio con las rimas. Entonces, este... Que me... ¡Vamos, compadre! ¡Vamos! Espérate, pues, se viene. Y aquí viene con los zapatos en la mano. Eh, compadre, este... Yo también tenía que llevar a su vieja a trabajar. Le digo, compadre, mi vieja está a las cinco. Pero, ¿qué llevar cosas remedios? Pues, ¿eh? ¿Ves cómo hablaba la pobre pendeja? Eh, pues, pues, pues... ¡Conchas! Pues, mi querida, para el jabón. No, tú me dirías. ¿Cómo crees? Yo sin un cinco te iba a pagar ese viejito. Él iba a pagar y... Se fue y a ver. Pero, ¿qué? Pero mañana voy a la madrepide y te llevo a una feira ahí. A ver. Ahora, pues, ahí te espero. Este... ¿Cómo crees? Se ir a dejar remedios. Llegar a la casa. Que llondo. ¿Cómo crees que andaba? ¡Qué asco! Mi mujer ya llegué. Vámonos a trabajar. No, mi compadre me dijo Que quema llanta la chica y que se va Y estaba bravo Otro día que voy y que le toco Al finique Me miró y como que no miró a nadie Me dijo, tu puta madre Le dije, ¿por qué me largaste allá? Era perro, me dijo No chingues tu madre, le dijo, ¿sabes qué? Una putisa, hijo de la chingada No, güey, es que esto no se le hace un amigo ¿Cómo me vas a dejar allá ensartado? Le dije Yo te dejé ensartado, y amigo, ¿cómo me dejaste? Por de su puta madre Ya temprano Pobrecillo, vale ¿Te acuerdas cuando se quedó la pata que lo atropellaron? Iba conmigo, vale Ah, sí, tú viste que me avisaste Ira, vale Vendad de Diosito Santo Que Dios, no me voy a poner un gran sal de corrosa Ni para los patillos Si me voy a partir Había una fiestecilla Abajo del puente, allá de Puntal Boulevard Quitamos a los picheles Ah, tú estabas ahí esa vez No me tocó, pues a mí Le tomó la velada esa Le querían mostrar la pata En ese tiempo, fíjate La familia Cuando te caes la vela, te caes la familia En Estados Unidos se sabe ¿De qué pata coge cada cabrón? Es que a la vida tú me arrecia, ¿verdad? ¿Y el que te oyes? El peor hermano, el peor es que te da la vuelta ¿Y el que llega a la putiza, ya? ¿Mi primo? Sí, ahorita está en el que se me aviente el güey No, pero es la tránsula Digo, digo, dice a mi suero Para descanse, ¿verdad? Mira, las que yo gano, yo las cuento Las que yo pienso que las cuente el otro cabrón Porque tenemos todo el día pues Con un cuñado, este Fuimos a John que a traerle un No, 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 sí, termina la Regresa al casero Sí Tiempo Tiempo Entonces Este ¿Qué me dijo? Te voy a platicar de que cuando le caeron la pata Sí Estamos en el Picheles ¿Te acuerdas? Ahí estabas, no, no estabas tú Y pues yo acabamos de llegar Yo tenía como unos 17 años, güey Voy a empezar a contar ya la historia Es que me dijo un cuñado Mira, güey, no cuentes nada de tu historia Porque yo te voy a pagar Para hacer un libro Pero déjame, me desocupo tantito De tu historia, pero esta no es tuya El viejo cuenelita Vale Primero se hizo ingeniero agrónomo Después se hizo maestro Ya se nos peló Ahorita ya está, espérate Está, no, te digo porque yo no quería Yo tengo mi récord limpiecito No he contado nada de mi vida Porque yo traigo para No, no, no Para 10, 15 años Contarles todos los días Es una diferente historia Pero él me dijo No digas nada Porque yo quiero hacer un libro Y yo te voy a pagar Todos los derechos De todo eso Y no he contado Una milicia Ok, pero sígueme pues Con la clínica La gente siempre me ha dicho Ey, cuenta con Cómo estudiaste acá en la cárcel Cuenta cómo Fue tu vida acá En Estados Unidos y eso Pero yo pues tengo prohibido Contar eso Pero ¿sabes qué? Este Vale No tiene llenadero Ya fue ingeniero Ya fue maestro Ya estudió para el doctor Ahorita no sé qué está haciendo Que hasta que se retire Y tenga tiempo Para que yo le cuente Para hacer el libro Oye, pues ya que me muera Ya para qué Yo quiero gozarlo Ya voy a empezar a contar Mis historias Entonces, este Como nomás tenía una novia El padre Que fue cuca Entonces estaba una quinceañera Allá por abajo Un levante Unos saloncillos Que hacían Tiestecillas ahí Entonces, este El padre Me dijo Padre Allá va a estar cuca Vamos padre Padre Aquí estamos a gusto Un pichel Nos están pichando Cerveza Estábamos pues recién llegados Y pues estábamos morros No, no, no podemos Estar allí ¿Qué? Dicen que se mira mal Pues se me olvida Y todo eso Pero ¿Quién no puma? Dijo Jesucristo Quien esté Libre de pecado Que esté en la primera piedra A Magdalena Nadie le tiró ¿Verdad? A Magdalena Entonces Tanto me instió Era padre Era ¿sabes qué? Cuando ¿Quién era Magdalena? Era No, dijo Dijo No No, Jesús no tuvo esposa No No Estás bien No Magdalena Era una mujer Que andaba pues con hombres ¿Verdad? Que le gustaba La Y todos los que la acusaban Ya habían estado con ella Entonces Jesucristo sabía Jesús sabía Pero el día Dice que era Era muy servicial A todas Era muy servicial Como Lancho Era muy servicial Bueno Entonces Ahí vamos a la fiesta La guiseñera Ya estaba cuca Padre Pero ir a Y estaba Se me dice que estaba Luminando ¿Cómo lo utilizan? Estaba chispeando ¿Puede así? Sí, chispeando Entonces Le dije ¿A qué vamos? Y neblina Feliciando Feliciando Y lo que nunca hacía Allí en Palo Alto Estaba hasta la neblina ¿Verdad? Y ya ven la comba Que hace allí La carretera ¿Verdad? A llegar a los picheles Ahí Entonces Este Pues vamos Pues chispeando Eso Padre Por eso Me caes bien Y vos Acá Porque Es escaso Y tu hombre Hasta bailaba Vámonos Vámonos Pues Y al brincar La cabecita Fija La gasolinera Primero Para luego La gasolinera Brincar Para allá Porque estamos Nos de silla Allí Y Brincamos Primero Para la gasolinera Todo bien Entonces Cuando brincamos Ya para brincar Para subir El puente Ya para eso De la gasolinera A brincar Ya para allá Este Yo miraba Carros para allá Y para acá Bien pedos Le dije Padre Espérate Padre Vente Vente Se la quemaban Pues la sábado Para ver a cuca Vente Vente No padre Vente Hijo de tu puta Y que lo sigo Cuando miré el carro Amigo Lo miré como Al mango Pero venía como Unos 750 millas Por hora Padradamente Como un diablo Yo era un venado Para correr Pero no Cuando le ibas a ganar Vente padre Y lo agarré Yo la mano Vente No Vente Me dijo Y Ya me quedó Como el carro Ya como Cuando se iba a frenar Y el padre Este Le dio Entonces Yo me quedé Era uno O otro Y Derecedamente Pues le cayó Al padre Entonces Le pegó Era vale Él iba así Y el tarro Venía así Al brincar así Yo me quedé Parado Para donde Ganamos Y este Y le agarró Que así Se lo cobijó Así Para arriba Lo aventó El carro Pasó Y yo todo En el viento Allá Yo lo buscaba Unos 20 metros Para arriba No voy a haberlo recibido Ella mero Estaba Me dice Un porciento De flaco Y ahí Él le gustaba Para mi malón Entonces Este Lo miré Como después De que salí Con un poquito De shock Vení Que lo vi Cuando venía Como cuando El cohete Se va Para arriba Y ya viene La varilla Pero ya De piquete Así Ya venía De maceta Ya sin sombrero Y eso No es que me ría Pero así pasó Entonces Vendió así Y se vino Amigo Y pegó De pura Maceta Vale Como Supues Que no le pasó El carro Por encima Sino que Lo aventó Para arriba Vale Lo aventó Y se vino Y Y lo trabajaste Allí Estamos Pues No sé Si todavía Un hombre Traeba sangre Que sigue Igual Era un tinaco Y Esto es el putazo Que le puso Una pata Pues Lo 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 No puedo Contar Pues Todo Punto Y Detalle Todo Eso La Costa Mejor Ya Luego Les En Una Parte Porque La Neta De Que A Este Señor Míralo Bien No Le Mucharon La Patas Y Y Y Y Les Y Le Le Voy a Platicar Ya Cuando Ya Lo Trajeron Con Su Patita Bien Y Todo Eso Que Hasta Para Cagar Lo Agarrábamos Así Como Una Momia Este La Putina Que Me Puso Un Vato Ok Corte Y Y Y Y Y Y Y Y